Hoy el día está algo despejado Digamos que salió un poco del sol en la tarde Y... ¡Maya! ¿Pueden ver? Es la luna Se ve la luna Aprovechemos que tenemos la tarde libre Para ir a Kenko La última vez que pasé por Kenko, pasé por acá Pero no me di el trabajo detenerme Y ver exactamente qué tengo Aquí De seguro esta piedra enorme Debe tener un nombre Pero no lo sé Bueno, ya, vamos Que Blue ya está avanzando sin mí Plus Sube Ahorita estamos yendo exactamente Al sitio arqueológico Kenko Es exactamente el lugar donde grabé el video De la segunda temporada con Blue Ese corto de 4 minutos Bueno, exactamente ahí estamos yendo Ahorita Es una subida así que no voy a poder hablar mucho Vamos A esta autopista se le llama Circulación, si no me equivoco Es una pendiente de bajada Y con curvas Ustedes se imaginan arrebatados dando vuelta en una fixeta Con esas curvitas Ay, ay, ay Por esta parte se siente el olor fuerte a Muña Ya aprendí a reconocer el olor de la muña Este Creo que es muña Pero lo puedo sentir Ese olor No sé exactamente qué planta es Pero se siente fuerte acá el olor a muña Vamos Vamos Aquí hay un letrero Aquí hay un letrero Pero no se logra ver Exactamente lo que dice No, no se llegue a ver No se llegue a ver Pero acá Exactamente acá Hay un templo No es el templo de la luna Estoy seguro porque El templo de la luna es más allá Eso sí recuerdo Sin embargo A ver Plus, ven Plus, ven Vamos a echar un ojo por acá Ya, hay un charco que seguro se va a meter ella Miren, miren, miren Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, miren No, tío Estas cojudas Plus, vamos Vamos por acá A ver si les digo ¿Para qué la baño? ¿Para qué la baño? Wow A ver, creo que por acá se baja Ajá Hay un caminito acá Hay otro camino ahí Y hay un camino ahí con charco A ver, vamos a ver Bueno, ese camino te llega a la parte de abajo Pero este A ver Plus Ven Es como una especie de laberinto No le veo la forma No le veo la forma A ver, ven Plus Vamos Es una Es una cueva Es una formación de la roca No lo sé Abajo ahí Hay una especie de No es cueva O sí Nada Simplemente es un hueco Nada más Tengo curiosidad Cómo se llama este templo En serio Fácil Tengo internet acá Hay una persona por ahí Qué tal, buenas Ah, templo de los monos Ajá Caramba, qué lindo ¿Por qué se dice? De repente usted puede Pensar que Algo Lo que es aquí Dramático Ideológico Ajá Uy, caramba ¿Dónde están los huevos? Arriba? No En la piedra, papá En la piedra Ajá ¿Vieron? Si usted quiere ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mmm Mira, para empezar Ya está Mira, como le digo El palito No es para que Yo soy loco Hablamos así Sincero No voy a No voy a Te quemarra para el afuera No Nos va a golpear No No, no No voy a tocar así Tampoco Más prefiere Ahí está Su manito Su cabecita Su manito Y su piernito Ajá Y la columna Su cabecita Y el otro Es acá también Su manito Su manito Y su cabecita Y su cuerpito Y su Colegio Ajá Su cunita Eso es una llamita Más prefiere Más prefiere Muchas gracias Gracias amigos Hasta luego Señor ¿Cuál es ahí? Alex Su nombre es Alex Alex Aldair Aldair Un gusto Alex Nos volveremos a ver Recientemente Saludos Cuídese Plus Bueno No fue necesidad De buscar el mapa Alex Me explicó Exactamente Que ese Es el templo De los monos Una explicación Algo muy interesante Con respecto A la forma De las piedras Curioso Bastante Bastante curioso Bro Lo que le digo Todo el mundo No te metas Con ella loco Es tóxica En serio Aléjate Pero de corre Para atrás No la sigas No la sigas Huevón Terno es Bueno Si es que han visto El video introductorio De la nueva temporada Reconocerán Estas Tomas Estos factajes Digamos Es exactamente Por acá Shhh Hey Y te encanta Joder con blues Exactamente Por acá Que viene Con blues Que viene con blues El otro día Capañán Acá tenemos Un poco de información Lo básico Es el camino principal Al Antisuyo Tramo Paclachapata Apra Corao Bueno básicamente Es el camino De los Incas Estamos ahorita A 3630 metros Sobre el nivel Sobre el nivel del mar Bueno Seguimos Plus Ven Seguimos el camino Y bueno A la izquierda Ese Es el templo De la luna Lo básico Lo básico ¡Bluz, ven! Empezó a llover, algo súper suave, pero con esta lluvia les regalo un poco de la vista del templo de la luna. ¡Bluz, ven! 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 a ver pero hay un arco iris un arco iris bien bien bonita inicia exactamente es donde están entre los árboles y bueno se pierde en la nube gris no miento 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 me estoy pajareando si se llega a ver bueno yo lo veo no sé si ustedes lo verán espero que con la con el seteo de la cámara se pueda ver pero exactamente ahí hay un arco iris bonito no y bueno blue sigue por ahí jugando con los perritos que están ahí en realidad acá la gente que vive cerca que es por allá hay un pueblito por allá creo y por allá también y por allá este vienen acá para hacer a sus perros para que corran libre tranquilos y felices y el sol salió más fuerte que rico miren 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 y bueno eso es todo por hoy básicamente estoy aprovechando los lugares que no puedo llegar a bicicleta o que están prohibidos llegar en bicicleta como pueden ver por acá está ahí un letrero prohibido pasados en bicicleta dong mountain biking o sea que por acá no se puede llegar en bicicleta o sea está prohibido me imagino que igual lo hacen o sea acá veo una llanta acá veo la marca una llanta igual lo hacen no lo ideal sería que no se haga pero honestamente con este paisaje con este terreno definitivamente uno lo llama y eso que no es mi estilo de bicicleta no es mi estilo de bicicleta pero definitivamente en este terreno con una bicicleta que bonito que bonita y bueno nada no se olviden de comentar este si conocen este lugar si han estado por acá cualquier pregunta que tengan déjenlo en los comentarios y nada espero que estén disfrutando de este blog diario porque si se dan cuenta así es un blog diario en donde les estoy mostrando un poco de Cusco desde mi perspectiva así que nos vemos el día de mañana la 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 Gracias por ver el video.